¿Qué es el programa R.P.M.? Por allá por diciembre, cuando nos fuimos, dejamos de hacer el programa estilo R.P.M., uno analizaba la situación que había vivido en el año 2019, decía que era un año malo, que era un año que habíamos tenido que luchar mucho aquí en el canal para poder sobrellevar lo que era todos los aumentos de tarifas, toda la inflación que había y que se hacía muy difícil. Y bueno, pensamos en un 2020 mucho mejor, planteábamos un gobierno nuevo, planteábamos un gobierno provincial de Omar Perotti nuevo, un gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional como presidente, y dijimos, bueno, vamos a apelar las expectativas de este 2020. Hoy estamos de regreso, hoy regresamos aquí al estudio con una escenografía nueva que tenemos que agradecerle a Sebastián, que realmente la ha dejado impecable, y que podemos disfrutar de una nueva imagen para este año. Pero esa nueva imagen usted la quiere ver retractada también en su vida, ¿no es cierto?, en lo que uno analiza de que pasaron prácticamente 80 y pico de días y ya hay un gobierno nuevo, un gobierno provincial y un gobierno nacional. Cuando uno analiza un poco el gobierno nacional, ve algunos destellos que después vamos a analizar donde Alberto Fernández está dando el punto de partida diciendo a dónde va, hacia dónde va, cómo va y qué es lo que va a hacer. Si nos venimos a la provincia de Santa Fe, encontramos una provincia un poco que todavía no se sabe para dónde va, que no se sabe si tiene un rumbo, si no tiene, si los ministros que confió Omar Perotti, estos ministros no, a ver, no son ministros peronistas o bien son ministros que son nivio, porque en algunos casos, nosotros lo hemos analizado, descubrimos por ejemplo, a ver, que en un ministerio de educación, la subsecretaria de nivel superior, una señora llamada Patricia Moscato, bueno, ella estaba en el gobierno anterior de Miguel Lizzi, al lado, pegada prácticamente a Irene López, que era la secretaria general, es decir, la que manejaba todo, y la había llevado el socialismo dentro del ministerio. Bueno, hoy parece ser que es pieza dentro del ministerio de educación. Yo no sé si Perotti no sabe que, a ver, se están nombrando gente que estaban en el socialismo y que estaban en el gobierno anterior en cargos. Yo para mí no lo sabe, porque hay muchos peronistas que han trabajado, hay muchos peronistas que han dado todo para que Omar Perotti llegue a la gobernación, que están en el banquillo de los suplentes, ¿vio? Están ahí sentados esperando, dice, bueno, en algún momento me llamarán, me convocarán, porque yo, a ver, estoy dentro del partido, trabajé, logré que Omar Perotti fuera el gobernador de la provincia, entonces en algún momento me van a llamar, bueno, así están los peronistas, ¿vio? Y nosotros estamos viendo que los ministros siguen buscando gente que realmente no sé si responden a lo que es el partido. Y otro es el caso de Corti, en el Ministerio de Seguridad, como asesor del ministro de Seguridad, Saís, Saín. Así que otro más que estaba en el gobierno anterior que tanto criticamos al ministro de Seguridad anterior, a Maximiliano Pujaro, que tenía a este Corti que tampoco servía para nada. Bueno, hoy está de nuevo como asesor dentro del Ministerio de Seguridad. No sé, usted saque sus propias conclusiones. Yo lo único que sé es que me parece que el sector peronista, el sector peronista me parece, me da la impresión, que no está siendo convocado por Omar Perotti, está quedando al costado, ¿vio? Está quedando fuera de circulación. Y están llamando gente que estaban antes y estaban en el socialismo y eran integrantes del gobierno anterior. Para mí, y soy de los que siempre piensan bien, Omar Perotti no debe saber esto. Digo yo, por lo menos me lo imagino. No, porque sabe que hoy es gobernador gracias a todo el segmento peronista que estuvo trabajando para que Omar Perotti sea el gobernador de la provincia.